La cura norteña presente, salte la tecate, vengas a bailar, vengas a tomar la fotito, como no? Hasta con los morros de la cacura norteña pueden salir ¡Ven, cumbia! ¡Me quema, me quema! ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Perealo! ¡Cura que cura, no! Siempre que chongo toda la música, de un sol frente brños ¡Ven, me quema, me quema! ¡Ahí, madre la humpo! ¡Es que me quema! ¡Ripo! ¡Soy la planta, vamos a probar! ¡Un saludo! Para los bonitos que ha llegado el gol del champú A la raza del tecónico, saludos, ¿está Javier? Deja aquí que me voy a temer, que me voy a temer, que me voy a temer Deja aquí que me voy a temer, ya verás creer Que lo que te voy a temer, ya ves la que me voy a temer Deja aquí que me voy a temer Muy bien, esa es la que cura Norteña Y el ritmo que lleve para tu padre Vamos a venir todos mis bailas de mi padre Mira el Tavi, que ritmo que estábamos, el sol más abierto en la banda Siempre hay que irnos, no llega, que me va a temer A la raza del tecónico, llevo mi cuerpo a mujer Mira el Tavi, que ritmo que lleve, no tiene la verdad Deja aquí que me voy a temer, que me voy a temer A la raza del tecónico, llevo mi cuerpo a mujer La, 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 la... Sí, 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 sí Sí, sí No lo veas, no lo veas No lo veas ¡Vaile, no lo veas! ¡Sigue! De cada tiempo que te debes La pareja de la mano Sigue, sigue, ya me irás No lo veas, no te lo veas No lo veas, no te lo veas No te lo veas No te lo veas, no te lo veas 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 Ahora me voy por acá Saludate, saludate ¡Preciosa! Ahora podes llamar el mismo que...